Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a aprender a hacer una capucha hermosa, amplia, grandota, abrigada, con un cuello infinito que da dos vueltas. Entonces, la podés usar capucha con el cuello, podés usar el cuello estirado y solo la capucha, podés usar la capucha para atrás y con el cuello dándole la vuelta. Tiene un montón de usos, siempre es abrigadita y divina, así que espero que les guste la propuesta y que les den ganas de tejer. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal que es gratuito y a mí me ayuda un montón y les dejo el tutorial. Para tejer este proyecto voy a estar usando un hilado, esto es mitad acrílico y mitad lana, tiene un grosor semigordo y lo voy a estar tejiendo con agujas 7, porque quiero que quede sueltito. Vamos a empezar por la capucha, que es un gran rectángulo de 90 centímetros de largo por 35 de alto. Entonces, vamos a empezar con una tira de vareta sin cadena de base de 90 centímetros. Si nunca hiciste los puntos sin cadena de base, te dejo el link en la cajita de información al video donde enseño a hacer todos los puntos sin cadenas de base. Vamos a tejer este trabajo intercalando una vuelta de varetas y una de varetas cruzadas. Empezamos haciendo 3 cadenitas. 1, 2, 3. Tomamos lana, pinchamos en la primera, sacamos una sola, sacamos dos, sacamos dos. Volvemos a empezar. Tomamos lana, pasamos por la primera, que nos queden dos hebritas arriba de la aguja. Traemos para adelante la lana, sacamos uno solo, sacamos dos, sacamos dos. Y vamos a repetir ese movimiento. Paso la aguja por abajo de esas dos hebritas, que es el primer punto. Saco uno, saco dos, saco dos. Cuando traes para adelante la lana, estira un poquito. Sacas uno, sacas dos, sacas dos. Esto lo vamos a repetir hasta tener 90 centímetros de largo. No importa qué cantidad de puntos tengas. Estamos haciendo la capucha para un talle M, pero es una capucha floja, holgada, sueltita, cómoda, para nada ajustada ni apretada a la cabeza. Así que si necesitas hacer un talle más chico, porque lo vas a hacer para una criatura, por ejemplo, bueno, calcula cuántos centímetros querés que tenga la capucha. Así que no cuentes puntos, anda tejiendo y cuando tengas 90 centímetros parás y vamos a seguir con nuestros puntos. Fíjense qué lindo, sistematizado. Son un montón de novillitos que me regaló una amiga muy querida y los quería usar en algún proyecto lindo y bueno, se me ocurrió usarlos en este proyecto que va a quedar precioso. Así van quedando nuestras varetas sin cadena de base. Ves que no tiene la dureza que le deja la cadena. Es todo flexible. Una vez que tenemos el largo deseado, fíjate cómo queda de divino empezar sin cadena de base, vamos a empezar con la vuelta de varetas cruzadas. Entonces empezamos con dos cadenas de altura. Este punto es el que pertenece a las cadenas, ya está tejido. Saltamos uno y en el siguiente tejemos una vareta. Y ahora una vareta en el punto que saltamos recién. Repetimos, saltamos uno, tejemos vareta. Y ahora una vareta en el punto que saltamos recién. Esas son las varetas cruzadas. Saltamos uno, mira, saltamos este, tejemos en el de al lado. Y ahora tejemos la vareta en el punto que saltamos recién. Y vamos repitiendo eso toda la vuelta. Lo que hace eso es generar una vareta que se cruza en la parte de abajo, pero deja un dibujito súper lindo. Mirá qué lindo queda. Bueno, al menos a mí me encanta. Mirá, aunque siempre les digo que cuando, siempre que tengo la oportunidad de usar la vareta cruzada, la uso porque me gusta mucho cómo queda. Vamos a tejer así toda la vuelta y el último punto de la vuelta tiene que ser una vareta sola. Así que seguimos tejiendo de esta forma hasta que se nos terminen las varetas. Siempre tejé sueltito, no apretes. Si sos de apretar y ves que te queda duro, usa una aguja más grande todavía. El tema de los números de las agujas que usamos para tejer es relativo porque hay gente que aprieta al tejer y hay gente que teje muy suelta. Entonces vos tenés que ajustar la aguja a tu forma de tejer y no a lo que te dicen que tenés que usar. Porque yo estoy usando una 7 y por ahí para vos una 7 es mucho o es poco. Así que siempre está bueno tejer un pedacito. No te digo una muestra. A mí cuando me dicen hay que tejer muestras, es un plomo tejer muestras. A veces está bueno, sobre todo si necesitas probar varias cosas. Pero cuando ya sabes cuál es el hilado que querés y ya sabes más o menos cómo querés que te quede, yo arranco. Si veo que me queda muy duro, arranco de vuelta. Si creo que me queda demasiado flojo, arranco de vuelta. Pero hacer muestras, chicas. Yo sé que esto no lo debería decir. Todo el mundo te dice. Hace muestras. Para mí hacer muestras es un plomo. Pocas veces hago muestras y me resulta muy aburrido hacer muestras. Pero bueno, si tenés paciencia y querés hacer muestras, hacelo. Por supuesto que siempre haciendo muestras te aseguras de que queda como vos querés. Y no te mandás así de una como yo, que me lanzo al vacío. Así tenés que llegar al final. Todos están tejidos. Tejes vareta, vareta cruzada y el último punto tiene que ser una vareta sola. Que pinchan las cadenas de altura de la vuelta anterior. Así que ahora viene una vuelta de varetas. Todas las vueltas empiezan con dos cadenas de altura porque estamos tejiendo siempre varetas. Entonces, a partir de ahora que ya aprendimos el punto, vamos a tejer una vuelta de varetas y una de varetas cruzada. Vamos intercalando una y una hasta tener un alto total de 35 centímetros o un poquito menos porque le vamos a hacer un borde en punto elástico. También depende un poco de cómo te guste la capucha. Pero de acá hasta arriba, 30 centímetros seguro. Y ahí vemos si le agregamos un poquito más o no. Cuando te toca empezar la vuelta de vareta cruzada, empezás con dos de altura. Este es el agujerito que corresponde a las de altura. Saltas uno y en el siguiente empezás con tu vareta. Y después la vareta en el que saltaste. Y así vas. Salto uno, tejo en el siguiente y ahora tejo uno para atrás. Y así vas tejiendo las varetas cruzadas. Una de varetas cruzadas, una de varetas comunes. Todas empiezan con dos cadenas de altura. Fíjate qué lindo va quedando. Una vez que llegamos a los 28, 30 centímetros, ahí me parece que ya está bien, vamos a empezar a hacer punto elástico. Acá hago uno que se me desarmó. Y el punto elástico se teje en varetas, por lo tanto todas las vueltas comienzan con dos cadenas de altura. Vamos a hacer una vareta para adelante y una vareta para atrás. Tirás el cuerpo de la vareta para adelante. Y en el siguiente tiras el cuerpo de la vareta para atrás y tejes la vareta del lado de atrás. Vamos a tejer toda la vuelta haciendo una vareta en relieve para adelante y una vareta en relieve para atrás. No importa con cuál empezás o con cuál terminás, sino que lo importante es que hagas una para cada lado. Te lo muestro una vez más. En vez de pinchar acá, donde pinchamos siempre, traemos el cuerpo de la vareta de la vuelta anterior para adelante. Y tejemos la vareta. Y en el siguiente pasamos la aguja así y mandamos la vareta para atrás. Y del lado de atrás tejemos la vareta. Y eso es una vareta en relieve hacia atrás. Y vamos a repetir esto hasta que se nos terminen los puntos. El último punto de la vuelta, no importa qué vareta te toque, lo vamos a tejer pinchando la última cadenita. Giramos y vamos a hacer otra vuelta de punto elástico, pero esta vez vamos a respetar para dónde va la vareta. Empezamos con dos cadenas de altura. Mi primera vareta va para adelante, entonces la hago para adelante. Y a partir de ahí ya sabes que es una para atrás, una para adelante. Pero si tu primera vareta está para atrás, hacelá para atrás. Así se va a formar el punto elástico. Y con hacer dos o tres vueltas de este punto ya es suficiente para que nos dé un lindo borde. Esto va a quedar del lado de afuera de la capucha. Va a ser el borde visible de la capucha. Y ya cuando uno hace la segunda o tercera vuelta del punto elástico, el punto elástico empieza a tomar forma. Y queda precioso. Ven como ya se ven las canaletas del punto elástico. Una vez que terminamos la vuelta, vamos a cortar la hebra larga y tiramos para arriba. A mí me parece que este largo está perfecto. Ahora, si le quieres dar más vueltas, no hay ningún problema. Vamos a esconder esta hebra del final. Y después vamos a coser la capucha para formarla. Para seguir después tejiendo la parte del cuello. Entonces, este es el bordecito de afuera de la capucha. Lo que nosotros tenemos que hacer es coser este lado. Así que vamos a unir los dos lados. Esto lo podés coser con una vuelta de medio punto. Lo podés coser con aguja de coser lana. Como te resulte más práctico. Yo voy a unir la lana y hago una vuelta de medio punto. Uniendo los dos lados. Agarro las dos hebritas de acá. Y las dos hebritas de allá. Y vamos uniendo los dos lados de la capucha. Cuando terminemos, cortamos y escondemos. Empezamos desde la parte abierta hacia arriba. Así los puntos se van acomodando. Y no corres el riesgo de haber empezado mal. Y que te sobre o te falte un punto. Pero ven que así con medio punto va quedando prolijito. Cuando el tejido lo abramos, queda recontra prolijo. Y va todo bien. Ponemos la capucha del derecho. Esta es nuestra enorme capucha. Yo quería una capucha que colgara para los costados. Que colgaran los hombros. Ahora tenemos que agregar el cuello. Vamos a empezar a tejer desde la costura que acabamos de hacer. Y vamos a empezar a tejer medio punto. Entonces, unimos el color. Y vamos a tejer dos medio puntos por vuelta de varetas que tenemos tejida. Cada una de estas es una vuelta. Por cada vuelta hacemos dos. Vamos saltando de arquito en arquito. Tejiendo en la separación entre el primero y el segundo punto. Y vamos tejiendo dos medio puntos en cada puntita. Después vamos a hacer la extensión para formar el cuello. Y terminamos y tejemos acá. La idea es que los cierres de vuelta nos queden acá en el medio. Justo en la parte de atrás de la capucha. Y si te queda alguna desigualdad. Alguna cosita que no te quedó tan prolija. No se ve porque está justo en la nuca. Si nosotros hacemos los cierres de vuelta en un costado de la capucha. Y cualquier cosita extraña se va a ver. Y la idea es que no se vea. Entonces, vamos con medio punto hasta el extremo. Cuando llegamos a la punta, vamos a tejer entre 80 y 90 centímetros de cadenita. ¿De qué depende el largo? Del tamaño que lo estés haciendo. Si lo estás haciendo para un talle chico, para una persona con textura chiquita. Con 70 o 80 centímetros te alcanza. Si la con textura es un poco más grande, hacelo de 80 o 85. Ese va a ser el largo del cuello sumado al largo de la capucha, por supuesto. Así que vamos tejiendo cadenitas sin contar. No tiene importancia cuántas cadenitas son. Hasta que tengamos 80, 85, como mucho 90. Porque si le pones demasiadas, el cuello también queda demasiado largo. Y te va a llevar mucho material y queda demasiado gordo porque hay que darle dos, tres vueltas. Darle una vuelta está bárbaro. Pero ya cuando le tenés que dar dos vueltas o tres, queda demasiado gordo y es molesto para usar. Así que yo le voy a poner 80 centímetros. La capucha de ancho tiene más o menos 70, así que 80 y 70 es un metro y medio. Y un metro y medio es un cuello flojito, grande y cómodo. No tan cerrado al cuello. Si lo querés más cerrado al cuello, le pones un poquito menos. Otra cosa que podés hacer es cuando terminamos esta vuelta, le pones un marcador de puntos al último punto para que no se te desarme. Y te lo probás, te lo probás y te fijás si el largo del cuello es el que te gusta o le tenés que poner más o menos cadenitas. Cuando terminamos la tira de cadenitas y tratando de que no se nos gire, seguimos tejiendo los medio puntos del otro lado de la capucha. Haciendo, acordate, dos medio puntos por vuelta de varetas. Entonces, ves que queda acá, esta tira es lo que va a ser el cuello. Y acá, cuando llegamos al inicio de la vuelta, es lo que te digo, le pones acá un marcador de puntos que te trabe este puntito y te la probás. Te probás la capucha y te probás el largo del cuello a ver si está bien, si te da bien para darle una vuelta. Y si te parece que está correcto, seguimos tejiendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vueltas, ida y vuelta del mismo punto que hicimos acá. Tejemos una vuelta de varetas, cerramos, giramos, tejemos la vuelta de punto de varetas cruzadas. Porque cuando tejíamos la capucha, girábamos en todas las vueltas. Entonces, para que nos quede igual, está bueno girar cada vez que terminás. Si no te sale y querés hacer todo derecho, no pasa nada, va perfecto igual. Esto es lo que yo les decía que se prueben. Te probás la capucha y me da para darle una vuelta al cuello. Así que los 80 centímetros, en mi caso, va perfecto. Probá a ver si a vos te gusta, porque por ahí te gusta más suelto o te gusta más apretado. Y es el largo total de las cadenitas que tenés que ajustar. Así que es súper fácil. Solo dos cositas a tener en cuenta para hacer la parte del cuello. Las vueltas de varetas comienzan con dos cadenas de altura y cuando cerras la vuelta, cerras con un punto enano. Y las vueltas de vareta cruzada comienzan con dos cadenas de altura que van para arriba y la segunda vareta la haces para atrás. Y ahí arrancas el punto. Vas a ver que las varetas te van a quedar alineadas. Las cruzadas, ¿ves? Tengo la cruzada acá, la cruzada acá, la cruzada acá. Si no te queda alineada, fíjate que alguna cosa hiciste mal. Acá volvemos a saltar uno. Este es el de la cadena de altura. Las cadenas de altura. Salto el siguiente y acá tejo mi vareta cruzada. Otra vez. Y siempre te van a quedar alineaditas. ¿Ves? Teniendo en cuenta esas dos cositas, no vas a tener problema. Cuando terminas la vuelta de varetas cruzadas, cerras con un punto enano sobre el primer puntito que tenés de la vuelta. Y ya con eso no vas a tener inconvenientes. Y entonces, nos ponemos la capucha. Nos damos dos vueltas. Fíjate que la capucha es amplia, abrigadita. Tiene el cuello infinito. La podés tirar para atrás si estás abrigadita. Así que es un hermoso proyecto. Espero que les haya gustado y que lo puedan hacer. Y nos vemos muy prontito en un próximo tutorial. Gracias por ver el video.